Por una mujer nací, por una mujer me crié Por una mujer nací, por una mujer me crié Por una mujer yo vivo y por una moriré A mí me gustan las rubias y también las morenitas A mí me gustan las rubias y también las morenitas Y siendo mujer hembra, a mí me gustan toditas Y siendo mujer hembra, a mí me gustan toditas A mí me gustan toditas y yo no sé por qué serán A mí me gustan toditas y yo no sé por qué serán Porque cuando yo me muera, nada me voy a llevar Porque cuando yo me muera, nada me voy a llevar Y a mí me gusta la rubia, la piel la morenita Y a mí me gusta la gorda, me gusta la plaquita Enciendo mujer hembra, a mí me gusta todita Yo soy sopa con la rubia, pero me encantan la negra por caliente que soy Enciendo mujeres, me gustan todas Las mujeres son divinas y son impuestas por Dios Las mujeres son divinas y son impuestas por Dios Por eso hasta el fin del mundo, por ella lucho yo Por eso hasta el fin del mundo, por ella lucho yo A mí me gustan todita y yo no sé por qué será A mí me gustan todita y yo no sé por qué será Porque cuando yo me muera, nada me voy a llevar Porque cuando yo me muera, nada me voy a llevar Me gustan las españolas, también la venezolana Me gustan las españolas, también la venezolana Tengo una dominicana, que no la cambio por nada Tengo una dominicana, que no la cambio por nada Y a mí me gustan las rubias, la piel la morenita Y a mí me gustan las gordas, me gustan las plaquitas Enciendo mujer hembra, a mí me gustan toditas Todas las mujeres son buenas, pero como la dominicana No hay No me importa que sea blanca, frieta, gorda, fea, bonita Toditas me gustan, papá Nadie mejor que nadie Invencible No me importa que sea blanca, frieta, fea, 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 fea Gracias por ver el video.